Buenas, ¿qué tal? Acaba de llegar mi otro paquete de Aliexpress. He pedido varias cositas este mes y no sé muy bien entonces esto lo que será. Vamos a abrirlo. Vale. Son otras gafas de sol. Estas gafas de sol a mí me encantan, tienen un precio muy barato, parece que son unos 4€ así cada uno, cada gafa o algo menos. Y son réplicas de la marca Electric. La marca Electric, como ya sabéis, es una marca de gafas de snow. Vale. Entonces, pues bueno, a mí esta marca me gusta y en concreto me gusta bastante la gafa. Vale. He comprado ya, de estas he comprado ya unas 3 o 4. O sea que voy comprando porque, bueno, se van rayando el cristal, ¿no? Porque las uso pues para diario, para todo, para ir con moto, para caminar. Y entonces el cristal se va rayando y bueno, pues voy comprando varios colores diferentes cada vez. Y es una gafa que me queda muy bien. O sea, quien tenga la cara pues así un poquito más finita, le irá muy bien. Porque lo que es la lente es pequeñita. Entonces pues se ajusta muy bien a caras que son, pues bueno, que son con el rostro algo más pequeño. Esta gafa no la había pedido nunca. Esta es muy chula, estoy viendo que pesa un poquito, o sea que no se ve tan de plástico. Es negra brillante, cristal azulado, muy chula, es muy guapa. Volveré a hacer pedido seguramente porque, bueno, como os comento, esta marca a mí pues me gusta muchísimo. Y bueno, pues para lo que valen, la verdad es que vale muy la pena. Estas en rojo, por ejemplo, tienen un tono de rojo, pues bueno, que es así como medio transparente. Tenía otras también que eran en gris, también transparente. Tengo otras negras con cristal negro. Y ahora pues tengo estas dos más. Bien, pues hasta aquí el vídeo de estas gafas de AliExpress. Comento que el pedido me ha tardado súper poco, me ha ido súper rápido, quizás un par de semanas, tres, como mucho. Suelen tardar un poquito más, pero la verdad es que unos 15 días o así me ha tardado. Ha ido bastante rápido. Y nada, y hasta aquí pues el vídeo. Como ya sabéis, si os gusta le das al like. Este mes me van a seguir llegando más cositas de AliExpress y Amazon. Amazon también he pedido alguna cosita. Y bueno, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!